Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo es la hierba gatera, beneficios, riesgos y cómo utilizarla en nuestro gato. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Esta hierba es conocida científicamente como Nepeta cataria y es muy parecida a la hierba buena. En los gatos tiene un efecto como si fuera una droga y por medio de una sustancia química produce una alteración en los gatos y estos se sienten atraídos por la misma. Por eso, en este video te hablaremos de los riesgos y por qué es atractiva para los meninos. Así que, ¿qué es lo que hace a esta hierba tan atractiva para los gatos? Esta hierba influye directamente en la función del sistema nervioso central y de esta manera controla algunos comportamientos sexuales del gato, llegando a sentirse a gusto y placentero, como cuando pasa cerca de la orina de las gatas. Quizás te estés preguntando, ¿cuáles son los beneficios y riesgos que tiene la hierba gatera? Los gatos van a recibir un estímulo y se van a activar como si estuvieran consumiendo algún alucinógeno, trayendo algunos beneficios, como por ejemplo que el gato haga su actividad física diaria para reducir el sobrepeso. Y además, en gatos muy perezosos, los va a estimular al movimiento activo. Sin embargo, ahora te diremos otros beneficios. Número 1. Estimulación mental. Esta planta es usada como técnica para asegurarse del bienestar psicológico de los meninos. Número 2. Sobre excitación. También puede provocar aullidos intensos en los gatos y que el mismo se encuentre tranquilo. Por eso, ¿de qué forma se suele utilizar la hierba gatera en la educación? En caso de que quieras usar los beneficios de esta hierba, a continuación te mencionaremos cómo puedes hacerlo. Cojines rellenos. Puedes colocar cojines rellenos con algunas ramitas con este olor, para que de esta manera el gato tenga una estimulación mental. Número 2. En ramas enteras. Puedes utilizar una rama entera, colocándola en agua hirviendo, para que el vapor resultante tenga el efecto en el menino. Número 3. Sprays estimulantes. Puedes conseguirla en cualquier tienda de mascotas. Finalmente, ¿cómo es la hierba gatera y en dónde puedo adquirirla? Puedes conseguirla en las dos presentaciones, en planta o en sus semillas. Y estas puedes obtenerlas en cualquier vivero o tienda especializada en plantas. Pero recuerda siempre consultar con tu médico veterinario en cuanto a la misma. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo es la hierba gatera. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.